¿Qué es la ley especial de adopciones en Honduras? Como operadores y operadoras de justicia, jueces y juezas, trabajadores sociales, psicólogos, abogados y también la combinación de esfuerzos por parte de organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, que se dedican a la protección de la niñez en condición de vulnerabilidad. Además, hemos hablado sobre la oportunidad que tenemos para fortalecer la presencia a nivel de diferentes zonas geográficas a través de los jugados de letras de la niñez o los que hacen sus veces. Hoy hemos escuchado del presidente Argueta todos los avances que se han tenido por parte del Poder Judicial, decisiones que se están tomando para poder fortalecer la presencia judicial en materia de familia, en materia de niñez, en materia de violencia doméstica. Y hemos logrado conocer también cómo hay oportunidades en materia tecnológica que pueden ayudar a través de la digitalización a resolver casos de manera expedita para asegurar de manera práctica el respeto al interés superior de los niños y las niñas. Estaremos anunciando en los próximos días cuáles son las acciones que en conjunto, tanto DINAF como la Corte Suprema de Justicia estaremos implementando y sobre todo lograr un mayor impacto de nuestros mandatos para asegurar una protección más inmediata a favor de la niñez, sobre todo la que se encuentra en mayores condiciones de vulnerabilidad. En este momento, ¿cuántas adopciones se registran mensualmente por año, abogada? ¿Y a qué países están yendo los niños hondureños? Esa pregunta es muy importante. Acabamos de hacer un recuento muy rápido con el equipo técnico de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia para poder prepararnos para esta importante reunión que acabamos de sostener con el presidente Argueta. Y estamos pudiendo concluir de que a lo largo de cinco años de gestión de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y con la participación del Poder Judicial se han logrado asignar aproximadamente 56 casos por año. Son aproximadamente cinco o seis casos mensuales que se han procesado y terminan concretándose a través de una sentencia judicial que determina la adopción de niños y niñas. Eso significa un promedio de 225, 230 casos que hemos resuelto en un periodo de cinco años para poder favorecer a familias hondureñas y familias extranjeras. Decirles a ustedes que más de un 50% de estos casos han sido otorgados a familias hondureñas. Eso significa que estamos respetando el contenido del código de la niñez y la adolescencia que establece que la prioridad para la adopción de niños y niñas es para familias hondureñas. La oportunidad y el beneficio no es para las familias, es para los niños a quienes se les otorga una familia permanente. Además, el poder también trabajar con gobiernos amigos como el gobierno de Canadá, el gobierno de España, el gobierno de Estados Unidos, Canadá, Italia, Bélgica recientemente que también ha ingresado a trabajar en Honduras. Sobre todo con la oportunidad que tenemos de ofrecer mayor seguridad jurídica en la tramitación de las adopciones, tanto en el ámbito administrativo con el rol que desarrolla DINAF como en el rol también que desarrolla el Poder Judicial en materia de niñas. Para la consolidación de la consolidación de los niños y niñas, previo a la adopción y luego también la determinación judicial a través de una sentencia definitiva que emiten los juzgados de letras de familia en esta temática. Abogada, ¿tiene un costo la adopción de un niño hondureño? Para las instituciones que tramitamos esta figura no hay ningún costo, son acciones gratuitas, tanto en DINAF como en el Poder Judicial no se genera ningún costo para las familias, sean monoparentales o casadas o mediante unión de hechos legalmente reconocida. La respuesta en materia arancelaria, por decirlo así, en el orden económico, depende de la persona que asume en condiciones profesionales del derecho para la tramitación de las adopciones en cualquiera de las instancias que tenemos el mandato. Y sabemos que para cualquier gremio o colegio profesional existe un arancel específico para la tramitación de casos o de figuras jurídicas en las instancias judiciales y será precisamente el acuerdo entre las personas que solicitan la representación legal de una o un apoderado legal para determinar el valor o el costo para la tramitación de un proceso de adopción.